En esta oportunidad les vamos a mostrar cómo utilizar un arco de fuego. Precisamente para crear un fuego en condiciones de supervivencia. Si bien el proceso de hacer fuego es, como lo vamos a ver, bastante laborioso. También es complicado, tiene su técnica la construcción del arco de fuego. En este caso no vamos a dedicarnos a explicar cómo construir el arco de fuego en sí. Porque eso lo hicimos en otro video que pueden ver en nuestro canal. Aquí vemos, sin embargo, las partes que componen el arco de fuego y lo que necesitamos para encenderlo. La madera que vemos tiene más de una marca, ya que estuvimos usándola para hacer pruebas. Pero en este caso les vamos a mostrar cómo hacer la muesca que se hace precisamente para que se acumule la ceniza necesaria. Y que podamos con ella prender fuego. Es un detalle que vale la pena ver y que no mencionamos en nuestro otro video sobre esta técnica. Esta es una marca que nos da cuenta con alguien. Gracias por ver el video Tensar correctamente el arco antes de empezar a usarlo no es un detalle menor. Si utilizamos, como en este caso, un nudo Prusik, se nos va a facilitar mucho el ajuste de la tensión a medida que se vaya aflojando mientras usamos el arco de cuero. A partir de ahora le pedimos que presten atención porque vamos a reproducir sin ninguna interrupción la grabación que hicimos. Para que vean precisamente cuánto se tarda en hacer juego con este método. Y que no es tan sencillo como parece, pero que también está a la mano de cualquiera con un poco de práctica poder lograrlo. Alimentación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!